Música Organizaciones sociales, populares y laborales se concentraron en la Plaza Barrios y realizaron una protesta exigiendo una reforma al actual sistema de pensiones. Los manifestantes llegaron a la Asamblea Legislativa para pedir a los diputados de ARENA, PDC y PCN que aprueben la reforma a un sistema mixto de pensiones, ya que según ellos, la privatización de las pensiones generó un sistema de endeudamiento permanente y creciente. Hemos venido hasta acá para tratar de convencer y que hagan conciencia el PDC, ARENA, PCN, que son los que niegan los votos para tratar de beneficiar y dignificar a la clase trabajadora que muy bien se lo merece. Con esta reforma, el gobierno busca que los ahorros de los cotizantes sean administrados por las AFP y por un Instituto Nacional de Pensiones. En febrero, los diputados aprobaron un aumento a la rentabilidad de las pensiones. Con el que los trabajadores no están de acuerdo, ya que consideran que la tasa de interés por el uso de estos fondos por parte del Estado debería ser mayor. Con imágenes de Nilton García y Juan José Portillo, informó para LaPrensaGrafica.com, Josué Lorenzana.